Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a dotar de animaciones tanto a texto como a imágenes en nuestra presentación Powerpoint. Para dotar de animación a un texto o a una o más imágenes, nos vamos aquí a animaciones y vamos a empezar con esta primera diapositiva de presentación. Y yo aquí por ejemplo en el título de monumentos y paisajes quiero dotar de una animación de zoom. Entonces hago clic aquí, se me activa toda esta galería de animaciones que si yo hago clic aquí las despliego. Y aquí tengo animaciones de entrada, animaciones o efectos especiales cuando ya ha aparecido el texto. Por ejemplo girar, tambalear, aumentar y animaciones de salida, que es cuando el texto desaparece. Vamos a darle en principio esta animación de zoom que me gusta mucho. Hago clic aquí y ya tengo una primera animación. Luego, si yo me voy aquí a opciones de efectos, aquí tengo que el texto puede aparecer desde el centro de un objeto o desde el centro de la diapositiva. Lo dejo como está, aquí no toco nada y luego para agregar una segunda animación tendríamos que ir aquí. Porque si yo por ejemplo me voy a otra, lo que hago es, por ejemplo a esta de rótula, lo que he hecho es sustituir. Entonces para agregar es muy importante ir aquí. Deshago este cambio porque no me interesa y lo dejo en zoom. Ahora voy a agregar otra animación a este título, monumentos y paisajes. Pico aquí agregar animación y voy a aplicarle esta animación de girar, que me gusta mucho. Clic aquí. Y esta es la segunda animación. Es decir, la primera animación sería cuando aparece en modo zoom y la segunda es una animación de giro. Y para terminar voy a agregar otra que es de terminación. Clic aquí. Me gusta esta de desvanecer. Ahí vemos que se desvanece. Muy bien, ya tengo tres. Ahora quiero agregar animaciones, una de entrada y otra de salida, para este subtítulo de fotos y vídeos de nuestros viajes. Para hacerlo, como la otra vez hago clic aquí, seleccionando el texto, me voy aquí y voy a elegir esta, desplazar hacia arriba. Luego me voy aquí a agregar animación y voy a hacer el efecto contrario, desvanecer hacia afuera. Y aquí tenemos en estos rectángulos pequeños de la izquierda el orden de aparición de las animaciones. Ya hemos insertado cinco animaciones, pero si nos vamos aquí a presentación con diapositivas y decimos desde el principio. Veis que las animaciones están descuadradas en el tiempo y en la reproducción. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues muy bien, hacemos clic aquí en esta primera diapositiva y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta primera animación. Aquí tenemos al hacer clic, que es tanto como cuando se inicia la diapositiva, podemos hacerlo con un clic o si desactivamos el clic aquí en la transición, pues según comienza la diapositiva, así nos aparece el texto. Luego, aquí tenemos cuánto dura, medio segundo, que es poco. Luego, si queremos aquí incorporar un retraso. Y aquí mover después es si queremos cambiarla de orden. Si yo le doy aquí mover después, fijaos que se me ha colocado en segundo lugar. Le doy a mover antes y la dejo como lo tenía. Pero todo esto de sincronizar, reordenar y demás, lo vamos a tener aquí en el panel de animación. Y aquí tenemos, en primer lugar, la primera animación. Es demasiado corta, lo veis aquí. Y si pasamos el cursor por aquí y aparecen esas dos flechitas y haciendo un clic sostenido, la podemos llevar hacia adelante o hacia atrás. La vamos a dejar hacia atrás como la teníamos. Y luego, si yo vuelvo a pasar el cursor hacia el borde derecho, aparece esa dimisión con las dos flechitas. Hago clic izquierdo y le voy a dar más duración a la animación. Yo que os diría, por ejemplo, aquí. Esto, naturalmente, podemos acortarlo o alargarlo. Lo vamos a dejar así. Luego, esta animación segunda, quiero que al aparecer el texto, al mismo tiempo rote. ¿Cómo lo puedo probar? Selecciono esta primera animación y lo pruebo aquí. Reproducir desde. No ha salido. ¿Por qué? Porque las animaciones se reproducen en orden consecutivo. Es decir, primero aparece el zoom, luego la rotación y luego las siguientes. Pero, ¿cómo puedo corregir yo que se sincronicen el movimiento de aparición con el movimiento de giro? Pues muy fácil. Hago clic aquí y aquí me aparece inicio. Al hacer clic, no. Despliego esto y digo con la anterior. Ahora me voy a la primera animación. Me voy aquí a reproducir desde. Y fijaos, ahora sí. Ahora el giro y la aparición se han sincronizado. Falta, por supuesto, sincronizar y definir el tiempo de las restantes. Esta tercera animación que corresponde a la desaparición del texto de monumentos y paisajes, la quiero después de esta otra que es cuando aparece el subtítulo. Este subtítulo de aquí. Entonces, puedo seleccionar aquí en el panel de animación, puedo hacer clic aquí, seleccionando esta tercera animación y le digo mover después. Entonces, deshago los cambios porque quiero enseñaros que también se puede hacer haciendo clic sostenido aquí y desplazando la animación esta hacia abajo. Es lo mismo. Y esta animación de salida que estaba en tercer lugar la ponemos en cuarto lugar para tener estas dos animaciones de salida juntas. Porque lo que quiero lograr es que el título aparezca en primer lugar girando, luego aparezca el subtítulo y luego se desvanezcan al mismo tiempo el título y el subtítulo. Una vez que he cambiado de posición esta animación de salida, me queda por ajustar esta tercera. Clic aquí. La selecciono y le voy a decir no al hacer clic, sino con la anterior. Y desaparece este icono de al hacer clic. Ahora, lo que quiero es que el inicio de la aparición del subtítulo no sea con la aparición del título, sino un poco después. Entonces, puedo darle aquí un retraso y fijaos cómo se va desplazando esta animación y se va retrasando con el principio de las dos anteriores. Eso también lo puedo hacer aquí. Como os dije antes, clic sostenido izquierdo cuando aparecen las flechitas y vamos a dejarlo ahí. Lo bueno del panel de la animación es que siempre podemos probar la sincronización, el orden, los tiempos, etc. Entonces, voy a ver si los cambios están a mi gusto. Para ello, apunto la primera animación y luego digo reproducir desde. Puedo darle un poco de retraso aquí, a mano. Clic otra vez en la animación de arriba y digo reproducir desde. Esa, ahí me gusta. Lo que pasa es que desaparecen enseguida el título y el subtítulo porque tenemos sin arreglar esto de aquí. Las animaciones de finalización de los títulos. ¿Cómo lo arreglamos? Pues en esta podemos mover hacia ahí. Y ahora vamos a probar otra vez. Aquí tenemos las tres animaciones que se inician al mismo tiempo, pero esta con un retraso y esta desde un principio. Y luego aquí, al fin, hemos colocado las dos de salida. Vamos a probar. A ver, clic aquí. Y ahora lo que pasa es que estas dos no desaparecen juntas. ¿Por qué? Pues porque no están sincronizadas en el tiempo. Para eso nos vamos aquí, la seleccionamos y decimos con la anterior. Volvemos a probar. Y ahora vamos aquí a presentación con diapositivas. Nos vamos a desde el principio a ver cómo nos ha quedado. Estas dos animaciones de desaparición de los textos quedan como muy forzadas, con poca duración. Entonces lo que podemos hacer es darle un poco más aquí y aquí. Y ahora probamos a ver. Probamos con presentación de diapositivas. Y ahí. Yo creo que ahí ya nos ha quedado perfecto. Una vez que ya hemos dotado, sincronizado y ajustado nuestras animaciones en la primera diapositiva, pasamos a la segunda y es lo mismo. Podemos dotar de animación a esta imagen. La seleccionamos. Nos vamos a animaciones. Nos vamos aquí a zoom. Aparece demasiado deprisa y le podemos dar un poco más de duración. Picamos aquí a reproducir desde. Y luego sería cuestión de sincronizar la aparición de la forma con este título de aquí, plaza del negrillón. Sincronizar y ajustar la aparición del título principal. Igualmente en esta. Que lo voy a hacer, pero no voy a repetir la explicación porque es lo mismo que lo que hice en los textos de aquí de la primera. Ya he terminado de poner animaciones a los textos y fotos de esta segunda y tercera diapositiva, pero antes de probar el trabajo en estas tres diapositivas que he hecho, vamos a decir algo más. Porque hay más opciones. Si yo, por ejemplo, hago clic en esta primera animación, aquí me aparece este cuadro de animaciones, pero al desplegarlo, aquí abajo me dice trayectorias de animación. Esto, por ejemplo, al hacer zoom o cualquier otra animación, podríamos definirle una trayectoria de estas que hay aquí. Luego aquí tenemos más efectos de entrada, más efectos de énfasis, aquí los tenemos, más efectos de salida y aquí más trayectorias de animación. Luego aquí tenemos esto de desencadenar. ¿Qué es esto? Esto es que nosotros podemos desencadenar, o sea, iniciar la aparición de los textos en el título 1, el subtítulo 2. Podemos dibujar aquí una forma o un objeto y entonces al hacer clic en la forma o en el objeto que hemos dibujado, se inicia la animación. Aquí es a ir a un marcador. Esto es probarlo. No tiene mayor misterio. Esto es ir probando. Luego, si yo tengo seleccionada una animación, me voy a esta pestaña y la despliego. Aparte de estas tres opciones que ya hemos visto, si yo pico aquí en opciones de efectos, pues tengo todo esto que hay aquí. Le puedo activar un sonido, puedo animar el texto por palabra, por letra, puedo definir intervalos, puedo animar diferentes objetos, etcétera. Todo esto es probarlo y no lo vamos a hacer porque sería ya alargar muchísimo el vídeo. Y luego aquí está la opción de quitar una animación. Aquí la podemos eliminar. No lo voy a hacer. Voy a dejarlo todo como estaba porque para terminar ya el vídeo vamos a iniciar la presentación con diapositivas a ver qué tal nos ha quedado todo. Vamos a ver estas tres, que son las que he trabajado con ellas y le decimos desde el principio. Clic aquí. Lo veis, magnífico. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.